Ahora caigo, ahora caigo. Perdón, otra nota. Los que hacen la voz, y el caballero supongo que lo sabe mejor. ¡Ey! Atención, porfa. Es como los que hacen doblaje, ¿no? No están sentados tomando un café haciendo, ¡ay, mira, me caí! Actúan realmente, ¿no? Para que se entiendan los tomos de lo que está pasando arriba. Entonces, no se quedan abajo hablando como, ¡ay, hola! No, tienen que estar entregados en la historia, porque son parte de... Entonces, las voces también gesticulan, tienen todos los matices. También actúan en la escena, ¿vale? Venga. ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios comprender la gravedad? Si tan solo tuviera algo o alguien que me ayudara. ¿Qué dientes? Me sentaré bajo este árbol. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? Soy una manzana. ¡Oh! ¡Manzana! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Me la voy a caer! ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué? ¡Ay, me caigo! ¡Fue la puerta de gravedad. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, manzana! ¡De nada! ¡Ahora he entendido lo que quería! ¡Ven a mi boca! ¡Sabe la verdad! ¡Sabe la manzana! ¡Ahora he de llevarte a mi enamoración! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!